Se van a enojar de verdad, el la uso todo el día. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! ¡Toma esa! ¿Qué hace? ¡No! 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 ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? Buenas a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video. En el día de hoy les tengo un videazo porque me toca hacerle una broma a alguien que nunca le hice todavía. Una broma a Alejo. Como ustedes saben, a Alejo le encanta jugar a la Play. Él es fanático de jugar al Playstation. Entonces, se me ocurrió, ayer a la noche, de venir a mi casa a agarrar una Play 3 vieja que tengo. Esta es la Play 3 vieja que tengo que no funciona, está rota. Y Alejo tiene la Play 4. La Play 4 y la Play 3 son exactamente iguales, solamente que cambia un poco la forma. La 2 son negra, tienen el mismo color. Así que lo que vamos a hacer es hacerle creer a Alejo que le rompimos su Play 4. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Voy a intercambiar la Play 3 por la Play 4 sin que él se dé cuenta. Bueno, antes de empezar les quiero mostrar mi peinado, mi nuevo look. Miren esto. Miren mis nuevas trenzas. Las haces hace tres días, ya se me están por desarmar. Pero bueno, dije antes de que se me sarguen tengo que hacer un video de YouTube, así que, nada, acá las tienen. Disfrútenla porque el próximo video no creo que las tenga. A mi mamá me escuchó gritar. Mamá, te quiero contar una cosa. Le voy a hacer una broma Alejo de que le rompo su Play 4. Voy a cambiar la Play 3 por la Play 4. ¿Qué opinás? ¡Re loco! Se va a matar. ¿Se la va a creer? Se la va a recreer. ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Qué se me imaginara él que vos vas a llevar una Play y se la vas a cambiar? ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Cómo dice que va a reaccionar? Se va a volver loco. Te va a creer. Se va a echar de la casa. ¿Me va a echar de la casa? Bueno, le cuento que esta Play 3 está rota. Por eso le voy a romper. Si no, ni en pedo la rompo. O sea, como la vendo. Mamá me mata. Obvio. Bueno, mamá, deseame mucha suerte. Yo me voy yendo a la casa de Alejo. Fíjate bien cómo se la vas a cambiar para que no se dé cuenta. Sí, sí, sí. También que ya tengo más o menos algo pensado, una estrategia. Creo que Asbel me va a ayudar. Seguro. Así que bueno. Deseame mucha suerte. Muchísima suerte. Que me voy un poco nervioso. Se va a matar. Nos vemos en la casa de Alejo. Chau. Ya me estoy yendo para los Alejos. Ahora mismo están haciendo 10 grados. Así que me puse un busito para no tener tanto frío. Y a prepararla. Que esto no va a estar nada fácil. Porque Alejo también hace videos en YouTube. Y sabe hacer bromas. Va a estar muy difícil que no se dé cuenta. Voy a dejar el celular porque ya veo que voy a chocar por grabar mientras manejo. Así que nada. Nos vemos en la casa de Alejo. Ahora sí. Llegamos a la casa de Alejo. Bueno, vamos a entrar y vamos a hacer de cuenta que estamos haciendo un vlog normal. Porque si no él se va a dar cuenta. Alejo se va a dar cuenta. No es boludo. Que le voy a hacer una broma o algo. Así que vamos a hacer de cuenta como que estoy haciendo un vlog. Vamos a tocar la timbre. A ver quién abre. A ver si está Jonas. Si está Cain. Kevin. ¿Qué onda? ¿Qué haces bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cocinando. Bueno, llegamos a la casa de los chicos. ¿Y qué está haciendo Kevin? Un purecito. Un purecito. Está cocinando yosha comí. Obviamente. Pero te voy a contar una cosa. Vos mientras vas cocinando te voy a contar de qué se te hace este video. Vamos a hablar despacito así los chicos no nos escuchan. Le vamos a hacer una broma a Alejo de que le rompemos su Play 4. Nah. Fuera joda. ¿Cómo vas a hacer? Te cuento Kevin. Yo tengo una Play 3 que es igual a la Play 4. Es muy parecida. ¿Grande? Esto sí. No, no funciona. Pero es igual. O sea, de afuera... O sea, ya está rota. Ya está rota. Pero de afuera Alejo se va a confundir y va a pensar que es la Play 4. Se va a enojar de verdad. La uso todo el día. Yo no la puedo usar a veces porque la estoy usando de... Por eso estoy muy nervioso. Lo que vamos a hacer vamos a cambiar la Play 3 esta por la Play 4 y se la vamos a romper. Vamos a hacer de cuenta que se le rompimos la Play 4. ¿Cómo vas a decir que va a reaccionar? Se va a enojar. Se va a enojar mucho. Pero pará. Hay que hacer como que estamos jugando. Claro. Ahora vamos a hacer como que estamos jugando como vamos a jugar y cuando menos se lo espere se la tiramos a la pileta o se la tiramos de afuera. A la pileta, a la pileta. Porque encima se van a querer meter a buscarla. O te van a decir no, ahora te metes, te metes. Bueno, esto. ¿Me vas a jugar? Sí, sí. Alejo, cuando veas este video no te enojes. Ahora que estoy en la casa estoy viendo esta placa hermosa. Está muy buena para tirársela a la pileta también. Así que si quieren que le tire la placa de Alejo a la pileta o a que se la rompa una broma o algo denle like a este video y suscríbanse. Que si llegamos a 10.000 likes en este video le hago una broma de que le rompo la placa de millón a Alejo y a Abel. Bueno, ahora estamos en el cuarto de Alejo y a Abel. La broma se la vamos a hacer a los dos. Alejo y a Abel. Ellos acaban de ir ahora a comprar unas cosas para grabar un TikTok que los engañamos con Kevin. Muy bien Kevin. Así que ahora vamos a cambiar la Play 4 por la Play 3. En realidad no vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es poner la Play 3 al lado de la Play 4. Cosa que en algún momento Kevin, vos apagás el televisor van a pensar que yo desconecté la Play 4 y ahí salgo corriendo con la Play 3 y la tiramos afuera. Viene, 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 viene. La llegaron, la llegaron, la llegaron. ¡Kevin! ¡Acá estamos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Linaste antes? Tranquilo, yo ya estoy a hacer la tata acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda, papá? Estoy grabando un vlog. Les cuento que estoy grabando un vlog de todo el día. Estamos con Kevin, estamos cocinando. Kevin nos preparó una comida así que... Esa va a tratar el video de hoy entonces. Hoy voy a hacer un vlog, un vlog diario. Vamos a ver qué sale. Vamos a estar viendo a Kevin cocinar. Ah, y una cosa más Ale, te tengo un reto para jugar a la Play. ¿A la Play? Ahora vamos a Rios. No, pero no te gano. No me vas a nadie. ¡Más dale! Yo me aplico. ¡Más bien! Bueno, así que nada, Ale. ¿Estás preparado para el reto? Ahora, ¿ya? Irás para la Play. Vamos a un partido Play. ¿Te la bancás? ¿Te la bancás o no, Ale? Vamos a un partido Play. Bueno, así vamos a subir. Vamos al cuarto, Ale. ¿Pero qué juego quieres jugar? Vamos a estar cuando uno de pelea. ¿Es de pelea que yo tengo? ¿Es de superhéroes? Es de superhéroes. ¡Uy, ves, soy experto! Es de Alejo, digo, que juega todos los días. Así que vamos a ver cómo sale. Bueno, Kevin, te va a tocar grabar a vos. Vos tenés que grabar la victoria mía contra Alejo, ¿ok? ¿Cómo que la victoria? No, yo soy crack en esto, acá, en mi caso. Bueno, ¿y qué personajes eligieron al final? Yo me elegí Superman. A ver. Yo me elegí Linterna Verde. Va a estar difícil. Va a estar difícil, te digo, ¿eh? ¿Tabés jugar entonces? ¿Ya jugaste una vez? Obvio que sí jugar, te ibas a matar. ¿Te ibas a jugar? Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que te das ahora, ¿eh? Dale, Uti, ganá, ganá. Estoy ganando, estoy ganando. Esperá que no me empagan, no me mata, no me pega, no me pega. ¡Toma! ¡Toma! Ahí tenés, ahí tenés. No puede ser, no puede ser. ¡No! Toma esa. Dale, dale, dale. Dale, dale. Casi, casi. Dale. Toma esa. ¡Oh, no, no, no! ¿Qué? No, no! ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Onti, vení! ¿Qué pasa? ¡Onti! ¡Onti, voy atrás. ¡Onti, vete! ¡Onti, vete! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No! 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 ¡No se acerques! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡La play! ¡No! ¡La play! ¡No! ¡Para! 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 ¿Qué es eso? No, no le pegas, Alejo. ¡No! ¡No le pegas! ¡Se rompió toda la play! ¡La play! ¡La play! ¡Para! 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 ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Vamos a la pileta! No es nuestra play. ¡Dice play 3! ¡¡Para la pileta! ¡No! 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 ¡Ven de acá! ¡No! ¡No puedes! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Terminé perdiendo yo al final ¡Me hicieron la broma a mí! ¡Eso pasa porque quería hacer una broma! ¡No, no, no! ¿No se dieron cuenta que era la Play 3? Yo no me di cuenta, él se dio cuenta, pero por vivo ¿Por vivo te pasa eso? ¡Me estoy muriendo frío! ¿Qué sentiste cuando pensaste que te interrumpí la Play 4? No, al principio pensé que era de verdad No sabía que era la Play 3 Se cagaba todo eh Bueno gente, me estoy muriendo frío así que terminamos el video acá Muchas gracias a todos por verlo Suscríbanse en el canal de los chicos que les voy a dejar en la descripción ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao!